Sí, señora Presidenta, yo considero que el lenguaje inclusivo no es una solución real en ningún problema que enfrenten las mujeres. Es sólo un parche de moda que sólo complica el uso y el aprendizaje correcto de nuestro lenguaje. Por lo tanto, quiero decir que mi voto es negativo. Tiene la palabra la concejala Costa. Gracias, señora Presidenta. Lamentablemente debe ser que el concejal preopinante no leyó el proyecto porque primero no se trata de ningún lenguaje de moda. Lo que este proyecto pretende es dejar de lado las paráfrasis y utilizar un lenguaje que, por ejemplo, en vez de niños y niñas, use la palabra infancia. Es, diría, casi una réplica a la misma resolución que viene dándose en las distintas universidades de Córdoba. Y lamento, lamento profundamente que para el concejal preopinante, la lucha de los derechos de las mujeres siempre sea una cuestión de moda. Él está acá, él está acá para defender los derechos, no para juzgar a quienes defienden esos derechos que él no comparte. Gracias, Presidente.